Buenas tardes, estamos aquí, mi nombre es Jan Reddy, vengo a presentarles mi nuevo tema Hoy que no te tengo, pronto ya vengamos con un video nuevo con uno de los mejores productores Riffaire y un saludito allá en República Dominicana a uno de los mejores productores de música, DJ Nike, mi hermano y un beso grande a mi madre y a mi esposa Maribel Suero así que espero que les guste, hoy que no te tengo, así se llama mi nuevo tema Jan Reddy, haciendo música de otro planeta DJ Nike, Toya Music, DJ Kree, la fábrica del dinero Aquí estoy, sufriendo arrepentido sin ti Sé que fallé, te maltraté, te hice sufrir y hoy que tú no estás conmigo Me siento tan solo perdido y ya no puedo decir adiós a tu recuerdo Y hoy que tú no estás conmigo, ya no encuentro el camino Tú me tienes bien loco perdido, mi sueño es estar contigo Hoy que no te tengo, me doy cuenta que te quiero Hoy que no te tengo, me doy cuenta que te amo mi amor Hoy que no te tengo, no soporto esta tristeza sin ti Hoy que no te tengo, daría mi vida por estar junto a ti Aquí estoy, aquí estoy, sufriendo solo sin tu amor Me hace falta, ya no aguanto este gran dolor Borracho sin ti, ya no te puedo olvidar Hoy que no te tengo, no soporto esta tristeza Hoy que no te tengo, no soporto esta vida Sin ti, hoy que no te tengo, no soporto esta tristeza DJ Naki, haciendo música de otro planeta Riffaire Me está matando esta soledad DJ Kri, la fábrica del dinero El que más brilla Me está matando esta soledad Gracias por ver el video